Música Bueno y este es un puente de hamaca Por supuesto que es uno de los atractivos que tiene el hotel Quiero decirle, muchas personas vienen Cuando se lo cruzan muestran un poquito de miedo Pero realmente no hay peligro Solamente es un adorno Estamos acá en el Hotel Princess Mundo Imperial En Acapulco Un hermoso lugar, se los recomiendo Estás en sintonía de Hermano Lejano Gracias por continuar con nuestro programa Y seguimos aquí con Eva Que la estamos pasando muy bien, ¿verdad Eva? Absolutamente Estoy feliz, feliz de estar en tu programa Porque he tenido muchas invitaciones A diferentes programas Pero tu programa me interesó muchísimo Por el hecho de todo lo que hacen ustedes Por estas personas Que quieren ver a sus familiares Y lo reúnen Y el hombre todo Eso me interesó muchísimo Gracias por tenerme aquí No, es un gusto Es un gusto Eva Porque personas como tú Que también están motivando A través de las cámaras A otros A seguir adelante Y ella me contaba Que parte de las películas En las que ha participado Te ha tocado ver y vivir Se podría decir Ese momento de personas Cruzando la frontera Y bueno Imagínate que yo he tenido los casos aquí Que son casos reales Pero tú has estado haciendo una película Y qué se te viene a la mente Cuando estás mirando todo eso Pues no tanto pienso en mí Porque pues a mí me fue súper bien en todo No me puedo quejar Me ha ido muy bien Pero sé de personas que han batallado Y sufrido mucho Entonces yo inmediatamente pienso En todas esas personas Que cruzan O tratan de cruzar Y a veces no lo logran Y a veces lo logran Pero ya estando aquí Por azares del destino Lo regresan Entonces ya se pierden la ilusión Y ya no saben ni qué hacer Pasa el tiempo Y vuelven a tratar de regresar Pero yo cuando he hecho De hecho he hecho Dos películas Que se han tratado de eso Que yo estoy Caminando por los cerros Y todo Pues me daba mucha tristeza Mucha, mucha tristeza Porque por lo que te digo Que mucha gente trata O sea que tú ibas caminando Tú eras parte de la película ahí Pero tú decías ¡Wow! Lo que le toca pasar a la gente Realmente Muy difícil Muy difícil Porque bueno Tú allí tenías todo Y te secabas Y te estabas Y el agüita O lo que fuera Pero imagínate Pero ellos no Otras cuando pasan Ellos no tienen nada de eso Entonces vienen asustados Vienen con personas Que ni conocen Los coyotes ¿Verdad? Claro Que no conocen Que solamente saben Que les van a pagar Porque a ver si los Traen para acá Para Estados Unidos Cuéntame tu papel Dentro de la película Lo que ibas sintiendo Cuando tú ibas Y lo que te hace Es reflexionar Y pensar en la gente Que vive eso Bueno En primer lugar Cuando empezamos la película Estaba emocionada Y pensé Voy a hacer recuerdos Y de mis amistades Que me han contado Cada cosa Pero ya estando ahí Y que empecé a caminar Y que empecé A sentir la calor Porque en esos días Que estábamos grabando Esa película Era En tiempo de calor Empezamos a tener Tanta calor Y entonces Me paré Y volteé hacia atrás A mirar todos los demás Que venían Todos mis otros compañeros Que estábamos grabando Esa película Y los miré Y me causó Mucha tristeza Al pensar De que En la vida real Eso sí sucede Y Y a veces Muchos no lo logran Los regresan Tanta vez Y mucha gente Pierde la ilusión De llegar a Estados Unidos A ser felices A ser dinero Como ellos piensan Y es algo muy doloroso Para muchas personas Que Llegan a perder sus vidas Llegan a perder sus vidas Por la Por Querer Venir a A una vida mejor A lograr una vida mejor Ahora Imagínate Cuando tú Conocen De nuestro programa Hermano Lejano ¿Qué piensas? Cuando Miré tu programa Por la primera vez Tuve muchas emociones Y miré las cosas Tan grandes Que haces Tú Las reuniones De las familias Y pensé Este es el mejor programa Porque yo no miro No tengo tanto tiempo De hablar De ver español De ver películas De ver nada Porque pues Siempre estoy trabajando Y cuando miré tu programa De hermano Lejano Me interesó demasiado Y dije Voy a ponerle mucha atención A este programa Y me senté Analizarlo Y me di cuenta Que este es un programa Que le ayuda A muchas personas Que ya no tienen La esperanza De volver a ver A sus seres queridos Porque quizás No tienen dinero O no saben No saben cómo hacerlo Y por medio De este De tu programa Pues la gente Lo logra Entonces yo Me encantó Tu programa Y dije Este Si vale la pena Verlo Y que mucha gente Lo vea Y sepan Que si hay personas Que les importan Los demás Como seres humanos Pues cuando yo vi Su programa De ustedes Cuando la primera vez Que lo vi Me interesó El título Solamente me llamó Muchísimo la atención Cuando decía El hermano lejano Entonces miré Que era tu programa Verte a luz campo Y puse mucha atención Y ya me interesé tanto Porque miré Que hacían cosas buenas Para la humanidad Porque hay personas Que no tienen dinero Simplemente no tienen El dinero Para traer a sus familiares O ayudarlos En ninguna forma Entonces ellos Cuando miran un programa Así como el tuyo Entonces ellos Se ilusionan Y pues llaman A tu show Y saben Ellos ya saben Que de una forma A otra Pues los vas a ayudar Y ellos ya tienen Una ilusión nueva Que se van a volver a ver Y cuando ya miran Que en realidad Lo haces Que traes a las familias Juntas Y los reencuentras Entonces todos Nos haces llorar Nos haces llorar Y todos Te agradecemos mucho Yo te agradezco mucho De parte de todos Los demás Gracias Porque yo los veo Qué felices Los haces No solamente A los que los están esperando Aquí Sino los que no los han visto Para allá Claro que sí Imagínate Imagínate Nosotros con mi equipo Cómo nos sentimos También cuando vamos Al aeropuerto Cuando están llegando Esos seres queridos Y esos abrazos Y esos besos Y esos llantos A nosotros nos motiva más A nosotros nos motiva más Para seguir adelante Y por supuesto Nos encanta también Que personas como tú Que están por decir Bueno en este caso En lo que es el entretenimiento Nos quieran compartir también Tu historia Que te tocó ver Que tus hermanos Se vivieron primero Que tú lloraste Por la falta de ellos Y muchos están pasando Esa misma situación En estos momentos Así es que Yo estoy muy contenta De tenerte acá Y por supuesto Compartir tu historia también Y bueno Parte de tu trabajo Estás en sintonía De Hermano Lejano Nos vamos a ir A otro corte comercial Y al regreso Mucho más Desde acá De Acapulco, México Me encuentro En el Hotel Princes Imperial Para que ustedes Tengan una idea Les dejo estas imágenes Pero al regreso Seguimos Con Hermano Lejano Ya regresamos ¿Está usted cansado De buscar un local Para su próxima fiesta De bodas 15 años O cualquier tipo De reunión Y todos están ocupados No se preocupe Porque USA Party Rentals Siempre está listo Para quitarle Esas preocupaciones Porque ellos Le instalan Una carpa Del tamaño Que usted prefiera A donde usted quiera Y no solo eso Le brindan Todo lo necesario Para una fiesta inolvidable Recreación para niños Música en vivo Buena comida Y mucho más Si le parece bien Esta oferta Llámalos en este momento Y haga una reservación Al teléfono en pantalla Recuerde el nombre USA Party Rentals